El tipo que podéis ver aquí en la foto, ese chaval es el periodista que ha destapado todo lo del Barça, es un periodista que es culé, es culé. Pues bien, resulta que lógicamente cuando se dieron cuenta de que el Barça pagaba a los árbitros, automáticamente intentaron ver si había otros equipos que también estuvieran implicados o involucrados en el pago a árbitros. Y automáticamente, ¿a por quién se fueron? A por el Real Madrid. Pues bien, dijo el periodista que le jodió mucho porque se dio cuenta de que el Real Madrid no tenía nada que esconder, no había hecho nada ilegal y que por el contrario, al contrario que el Barça, el Madrid se había comportado como se supone que se tienen que comportar absolutamente todos, ¿vale? Absolutamente todos. Es decir, no untando a los árbitros. Y os leo la declaración completa y cito textualmente, ¿vale? Se llama, por cierto, Sique Rodríguez. Es jodido, somos personas y afecta a nivel personal. Ojalá la noticia afectara al Madrid, saldría a la Plaza San Jaume a bailar sardanas. Comentó, dejando claro que es barcelonista y que quiere lo peor para el Real Madrid. Sin embargo, no tiene nada que tirar a los blancos y así lo evidencia tras confirmar que también hicieron trabajo de investigación para meter al equipo merengue en el saco. No tenemos nada del Madrid. Claro que hemos tirado del hilo para saber si el Barça era el único. No tenemos ninguno. Ojalá algún día aparezca alguno. Nos dicen que por el hacer, si es Florentino, no nos dejaría sacarlo. No sé si nos dejarían, pero si no nos dejan, me largo al día siguiente. No lo tenemos el hilo. Ojalá lo tuviéramos, pero no lo tenemos. Igual al Madrid no le hace falta pagar. No lo sé, pero no hay nada. Así que nosotros, lógicamente, tan, 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 tan contentos. Porque obviamente el Madrid ha obrado bien y de momento no hay nada que se pueda demostrar contra nosotros. Sino que, más allá de eso, nos vamos a salir con la nuestra porque efectivamente el Madrid no tiene absolutamente nada que ocultar. ¿Vale? Que os quede claro. No hay nada de lo que tirar. No hay nada que hacer. ¿Vale? Absolutamente nada que hacer. El Barça es el único que ha hecho algo muy mal en este caso. No el Madrid.